¡Saino que me ha llevado hasta el pago más rimuto! ¡Debía tener que vender para comprarme una moto! Pero no se preocupe, piñecito. Creditel le da dos cuotas de regalo. Una a la mitad y la otra al final. ¡Ya se ha solucionado! ¡No se retobes,aino! Creditel, efectivo, al toque. Cante una que sepamos todos.